¡Hola! Soy Julián, el vecino. Y vengo a contarles algo que me pasó con unos vecinos que, mejor dicho, yo sé que ustedes tienen unos así. No han tenido esos fines de semana en los que no les provoca hacer absolutamente nada. Porque trabajaron toda la semana y están cansados. Porque van a peliculear con la novia. O porque quieren tener una noche familiar. ¡Que va a dos meses porque no le querés gastar plata a la novia! ¡Chichipato! Bueno, por alguna de las razones anteriores, seguramente esas noches, después de ver alguna película o sábados felices, lo que más querés hacer es dormir plácidamente y seguramente lo logras hasta que llega el vecino guapachoso. Que luego de su fiestón en la discoteca, llega con sus amigos a hacer parranda en la calle. Abren las puertas del carro, bajan las ventanas y ponen el volumen a todo taco. Y hasta arman trifulca porque su tanito operanito no puso pa' la vaca. Se arma un despelote y no dejan dormir. Pues eso mismo me sucedió el sábado pasado. ¿Qué? ¿Qué hice? Lo que cualquier persona haría. ¡Hice justicia con mis propias manos! Bajé donde ellos y justo cuando estaba por decirles unas cuantas cositas, una chica me dice... Hola guapo, ¿me prestas el baño por si? ¿Qué tal la conchuda? Gracias. Cuando la chica subió, de inmediato notó el ruido que se escuchaba desde la casa. Ay no, ese es el ruido que nosotros estamos haciendo. No dejan dormir. Ay no, gas. Ya mismo les voy a decir que le bajen un poquito el ruido, ¿sí? Gracias guapo. La chica me dio un beso en la mejilla y creo que me enamoré. Todavía queda gente sensata. Ellos le bajaron a la música, se subieron al carro y se fueron. Y desde entonces pude dormir plácidamente pensando en su beso.